hola bienvenidos al canal pedacito del edén mi gente linda hoy les traemos un nuevo vídeo relacionado con nuestro cultivo de chile habanero pues que es para seguirles mostrando que siguen su apogeo siguen su máxima etapa de producción más bien entonces la idea de hacer este vídeo es porque como estamos en una época seca en nuestro en nuestro país pues contentos de ver una cosecha tan hermosa como la que estamos teniendo y de igual manera si algunos productos o como se llama comerciantes ven este vídeo pues ahí se pueden contactar o ponerse en contacto con nosotros para para que puedan obtener de parte de nuestros productos acá cultivados cosechados así de forma prácticamente orgánica entonces esa es la idea y agradecerles ahí de paso agradecerles y de todo corazón porque si es siguen apoyándonos a través de las reproducciones de nuestros vídeos eso eso vale mucho para nosotros y la gente que viene llegando se sigue suscribiendo pues también es muy valioso gracias darle la bienvenida a la gente linda que recién llega a nuestro canal y si es nuevo está nuevo viene llegando pues también le invitamos a suscribirse a nuestro canal para que sigamos creciendo como canal y sigan ustedes viendo nuestro contenido que es un contenido sano sano bonito de campo netamente de campesinos orgullosamente nosotros acá en la zona norte de costa rica entonces como les iba contando este este pequeño cultivo de chile está en una etapa muy hermosa de producción estamos sacando estamos para sacar una cosecha muy bonita muy bonita en esos momentos entonces decidimos seguirles haciendo vídeos sobre este cultivo de chile y así este que algunos que procesan este tipo de productos pues tengan también la posibilidad de ver este tipo de vídeos valga la redundancia que nos identificamos yo sé que el que procesa este producto y se identifica con este tipo de de contenido entonces este vídeo corto corto de llamado podríamos llamar corto porque si es corto entonces acá nos estamos nosotros mostrando mostrando esta cantidad de chile que hay bonito chile elegante que es un chile muy saludable entonces yo creo que si vale la pena seguir haciendo vídeos en este pequeño cultivo de chile habanero acá estamos mostrándoles este es un terreno bueno no tengo exactamente en metros cuanto es pero si en plantas acá habíamos plantado aproximadamente 1600 plantas de esta manera nosotros estamos llevándoles este pequeño vídeo despidiéndonos acá con un nuevo integrante de nuestra de nuestra granja de nuestro pedacito del edén del canal pues acá lo tenemos él es lobo así lo llamaron mis hijos pues así se quedó se llama lobo dos meses de edad está acompañándonos y como quien dice presentándose hacia ustedes con él acá nos vamos acá ya prácticamente a despedir agradecerles a toda esta gente linda que nos ha apoyado durante todo este tiempo nos vamos nos vamos nos vamos ya casi despidiéndonos a través de este de este vídeo mostrándoles este este cachorro cachorro muy lindo muy activo tuvimos bueno aprovechamos ya que él se vino a acompañarnos entonces nos despedimos que el todopoderoso bendiga sus hogares su familia sus proyectos nos vemos en el próximo vídeo y